Fue colocado en la plaza principal por grupos de mujeres feministas un tendedero de agresores, en donde se exponen nombres y apellidos de quienes han acosado o cometido abusos sexuales en contra de mujeres en esta frontera. Entre las denuncias destacan los de personal de secundarias y de preparatorias. El tendedero tiene al menos dos docenas de carteles. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.